Vamos a información que nos llega desde el país azteca, fíjese allá le dan otro duro golpe a los cárteles de la droga esto tras la captura de otro temido capo esposado y fuertemente cuciudado por agentes de la policía fue presentado a los medios de comunicación David Rosales Guzmán alias Comandante Diablo, ahí lo tiene él, él es el presunto jefe regional del cártel del Golfo tras su detención ese fin de semana en Monterrey las autoridades se anotaron un acierto David González Guzmán es responsable de múltiples asesinatos entre ellos el de dos personas que fueron colgadas de un puente entre Monterrey y San Nicolás de los Garza además de estos crímenes este asesino a sueldo está vinculado con varios secuestros y ataques contra cárteles rivales como los Zetas por el momento el detenido permanecerá en una cárcel de la ciudad mientras las autoridades judiciales deciden si será trasladado al Distrito Federal para iniciar un juicio en su contra ¿qué se habló sobre esta detención? vamos a ver las opiniones es considerado como el presunto responsable de múltiples homicidios secuestros, extorsiones y ataques entre los que se encuentran el homicidio de dos hombres los cuales fueron colgados sobre un puente peatonal entre los límites de Monterrey y San Nicolás de los Garza el pasado 8 de agosto ¡Gracias! ¡Gracias!